Le quiero comentar que el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores ofrece durante estos días también, hablando de este programa del Buen Fin, una tasa de interés preferencial en compras con tarjeta Fonacot. Pero si usted aún no cuenta con ella, aquí tiene una invitación para poder adquirirla a la brevedad posible y también aprovechar los descuentos del Buen Fin. La tarjeta que nosotros manejamos es una tarjeta Mastercard que pasa sin ningún problema por cualquier terminal de los establecimientos de los comerciantes. Para ello también nosotros bajamos un porcentaje a nuestros créditos en estos días que fue de un 11% menos en todos los productos, pues para apoyar en este Buen Fin y que aprovechen los trabajadores. El horario también se extendió para tener una mayor atención ahí a los trabajadores. Las personas que ya realizaron el trámite, ¿pueden acercarse a pagar ya y adquirir cualquier tipo de... Sí, claro que sí. De hecho, para tramitar la tarjeta es muy fácil. Los requisitos que peen Fonacot son muy básicos. Es nada más estar trabajando en un lugar que esté afiliado a Fonacot, una identificación, un recibo de nómina y un comprobante de domicilio. Y nosotros, con el gusto de siempre, quienes ya han ido con nosotros, ahí los atendemos y que aprovechen más que nada, porque aprovechen las oportunidades que se están dando con este... con el Buen Fin. En relación al impuesto, a la tasa de intereses, perdón, ¿que solo se va a manejar en este Buen Fin la tarifa tan fácil? Pues sí, sí se manejó para el Buen Fin, pero también tenemos nosotros una tarjeta muy importante que es la tarjeta mujer. Esa tarjeta es especialmente para las mujeres trabajadoras. O sea, tiene una tasa preferencial y esa sí es permanente. De igual forma, también aprovecho, tenemos una tarjeta nosotros muy interesante que es la tarjeta de DN-13, se llama. Esa tarjeta es para apoyar a los trabajadores danificados por algún desastre, por un evento natural. Sí, como lo que pasó aquí en Nogales, ¿no? Que con pasadas lluvias nos estamos dando la tarjeta. Todavía tenemos esa tarjeta. Esa tarjeta también tiene una tasa preferencial y mientras esté declarado, Nogales como zona desastre, nosotros la seguiremos entregando.